¿Qué hay compañeros? Sean todos bienvenidos a otro nuevo video del Rincón de Marco. En esta ocasión le estaremos dando continuación a Shovel Knight o el Caballero de la Pala en español. El día de hoy vamos a estar sodomizando enemigos con nuestra pala. Les vamos a dar por todas partes, no van a poder sobrevivir. Así que sin nada más que decir entonces vamos a comenzar. Ok, tenemos que ir a la villa primero. Vamos a la villa. Y dice, Farrells, alto, nada de armas. Ya tenemos suficientes problemas sin que la gente vaya por ahí con la espada colgando. A ver. Ok, vamos caminando por la villa. Un hombre caballo, muy interesante. Un caballo antropomórfico. ¿Hay alguna manera en la que pueda hablar con estas personas? Vendedora de sumos, una cara nueva, bailarines, acólitos, brujas, cabras, todo el mundo es bienvenido aquí. Ok. Bailarina dice, condenado a Spector Knight, caballero Spectro. Sin duda, concedería mi mayor tesoro a quien derrocarlo pudiera. El rey destronado dice, hay de mí, rey de nada. Único, mi único siervo, un taburete de posada. ¿Qué rey caballero se sienta en el trono de orgullo? Me siento como un verdadero zurullo. Abuela Ciénaga, mi tercero joven cientos de datos curiosos. Excavío, todo el número de montículos que habéis excavado es de 5. Aurum infiniosa, habéis reunido 4.019 monedas de oro. Tanato refutatum, el número de veces que habéis caído en combate es de 4. Ok, ya está bien, está bien, entiendo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. A ver, ¿qué hay por acá? Vamos a hablar con el hombre cabra, a ver qué nos dice. Dice, cabraturgo, decisiones, siempre decisiones. Aumento mi magia o mi salud. Me tomo un piscolabis, ¿qué es un piscolabis? ¿Y si me compra un vale de comida? Y si me compráis un vale de comida y acotáis mis opciones, sí, está bien. El vale de comida, dice, visita al gastrónomo para aumentar tu salud. Está bien, no sé para qué es esto, pero vamos a comprarlo. Dice, logro desbloqueado de compras. Gastrónomo, un vale de comida, dadmelo y tendréis el festín de vuestra vida. Claro que sí, dejaré a vuestro buche satisfecho, que tengáis muy buen provecho. Pero ¿por qué todo lo tiene que arribar? ¡Qué raritos son, en serio! Pero me acaban de preparar una comidilla por allí. Vamos a hablar con él. Sin apetito, no se puede luchar con el estómago vacío. Ajá, ¿y cómo se supone que me tomo esto? Ok, perfecto. Ajá. Sigamos avanzando, entonces. Aquí hay una niña que está jugando con algo. Dice, niña del aro. ¡Qué bonito palo portáis! ¿Queréis jugar? ¡Nope! Y tú eres camperizo. Seguro que sois Shovel Knight. Demostradlo. ¡Cabad ese montón! ¡Claro que sí! Vamos a cavarlo. Ok, lo hemos cavado. Y camperizo se ha puesto muy contento y nos dice... ¡Increíble! Realmente sois Shovel Knight. Por supuesto que lo soy y ¿quién más voy a ser? Niña del aro. Ajá, quería hablar, era más bien con el caballero. El aldeano dice, si rompéis el cristal de los puntos de control, ganaréis tesoros. Pero perderéis puntos de control. Ok. Acá tenemos al tío de la bolsa. Queréis relajaros un rato, dirigidos al mesón. Pues de día, tarde o noche. La aguadora dice, por mi estampa que pesan estos cubos. Pescador, pescar es sencillo. Lanzad el sedal a un agujero del suelo y tras el... Signo de exclamación doble, recogedlo. El niño juguetón dice, sois más veloz que nadie. No existe quien corra más que yo. Vidente Canoso. Numerosas cuitas os aguardan. No os rindáis. Que toda derrota fortalezca vuestra voluntad. Gracias, Vidente. Sigamos avanzando entonces. Y acá dice... Fortaleza del Orgullo. Fortaleza del Orgullo. Guarida de King Knight. Del Caballero Rey. Ok, comenzamos esta misión. A ver qué es lo que es. Nuestro héroe entra con un super salto. Con una maroma. Ok, ok. Comenzamos excavando. Vamos a comenzar a matar a los bichos. Caen, están cayendo como las perras que son. Muy bien. Escavamos. Perdón. Aquí es así, así. Muy bien. Ok, ok. Perfecto, perfecto. ¡Uy! ¿Qué es eso? Nos ha pegado una bien dura. Ok, acá están derramando unos calderos. Si no me fijé que había otro caballo allí. Así que tengo que irme con más cuidado. Ajá. Cuidado. Cuidado. Muy bien, muy bien. Saltamos a este montón. Matamos al bichejo, al insectoide. Y el jefe parece que tiene bastante vida. Matamos a las ratas con helicóptero. No sé qué demonios son. ¡No! Ok, vamos allá. Nos quedamos acá. Capturamos. Mejor dicho, destruimos todos los puntos que podamos. Y seguimos avanzando. Acá hay una miriada de enemigos. Ok, asesinamos a la rata helicóptero. Matamos al insectoide. Y ahora... ¡Ah! Seguimos avanzando. Hay un mago allí que nos está tirando unos conjuros. Debemos irnos con cuidado. Esquivamos y seguimos avanzando. Matamos al mago. Matamos al insectoide. Estoy jugando de la puta mierda. Doy asco. Y seguimos avanzando. ¿Y este tío quién es? Ok, te has quedado sin cabeza. De igual forma. Así que no importa mucho. Veamos que hay aquí... ¡Ah! Y un poco de comida. Muy importante. No sé qué ganamos con llevarnos esta cabeza. Pero vamos a llevarla de igual manera. Ok, acá está la cabeza. ¡Aléjate, aléjate! ¡Que te alejes, coño de tu madre! ¡Nop, nop, nop! ¡Ajá! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! No te puedes esquivar toda la vida, coño de tu madre. ¡Ven acá! Te engaño, te engaño. Voy a hacer que te salto y después te doy un golpe en todas las nalgas y te mueres, hijo de puta. Por hijo de puta. Toma palazo en las nalgas. ¡Ahí viene! Ahí viene el corcel que me quiere sodomizar. Pero yo lo sodomizo primero, aunque me he llevado un buen golpe. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Rompemos otro cristal, que es otro... ¡Doy! Otro punto. Es como un punto de guardado. Matamos al insectoide. Tenemos cuidado con los candelabros que se están cayendo. Con mucho, pero mucho cuidado. Porque si nos cae uno encima, nos va a bajar vida. Y no es eso exactamente lo que queremos. A ver. No creo que valga la pena. O a lo mejor sí. No, no valió la pena. Definitivamente el riesgo no ha valido la pena. Tenemos que recuperar alrededor de mil unidades que perdimos. La música está bastante chévere. Nos montamos aquí. Y eso, ahora sí agarramos esa gema que no pudimos agarrar ahorita. Porque lo había hecho bastante mal. Sigo avanzando. Y aquí están las cosillas que he perdido. Vamos a ver si logro. ¡Oh! Me da un poco de miedo. No sé qué hacer. Creo que esas las voy a dejar allí. Mejor no me arriesgo. Un momento. ¿Qué es eso que está allá arriba? Acabo de ver allá arriba. ¿Lo ven? Es como la figura de Shovel Knight. ¿Y esto para qué es? No comprendo. ¿Qué hago con esto? Parece que no es la gran cosa. Si alguien sabe qué se hace con eso, que me lo diga por favor en la caja de comentarios. Porque yo no tengo ni idea. Ok. Vamos subiendo. Hay una cantidad aquí considerable de enemigos. Me voy a lanzar mejor. Vamos por el mago primero. Por el mago que está en la parte inferior. Vamos a ver cómo matamos a este. Creo que lo mejor va a ser por acá. Le pegamos. Dos. Tres. Eso es. Tomamos sus tesoros y seguimos avanzando. Nos vamos a comer esta manzana aunque no tengamos nada de salud abajo. Vamos a matar a este hijo de puta y se ha muerto porque es un bastardo de mierda. Avanzamos por acá. Rompemos este montoncillo de arena. Rompemos este también. Para ir agarrando todas las gemas que podamos. Las gemas son importantes. Vamos a joder la cabeza de este hijo de puta aunque esté muerto. O eso creo yo. Rompemos acá. Bueno, ahora no me puedo montar. Pero creo que si entro y salgo. Si es como en The Legend of Zelda, por ejemplo. Ya me jodí. Ok. Vamos por acá. Otro punto de guardado. El caballo pasa de largo. ¿Qué es esa cosa? ¡Uy! Hay que irse con cuidado. Muérete, coño de tu madre. Muérete. Pero bueno. Casi me mata. Aunque me ha soltado comida allí. Me ha soltado un pollo rostizado. Muy bien. Aquí están las putas ratas voladoras. Vengan que les voy a dar a todas por el culo. Vengan acá. Sufran. Sufran, sufran. Como mueren. Muchas ratas muertas. Continuamos avanzando. Vamos para acá abajo. Hay un candelabro allí colgando. Puta madre. Y no voy a poder agarrar estas que están aquí. Pero qué lástima. En serio. Nos tiramos. Algo me dice que estamos ya relativamente. Miren, hay un montón allí. Ok. Nos vamos a romper todo esto para que no vaya a estorbarme. Le damos un golpe. Le damos otro. No, no vas a poder conmigo. Ven acá. Coño de tu madre. Toma. Toma palazo en los huevos. Ok. Continuamos. Otro punto de guardado. Y veamos qué es esto. No tengo ni idea. ¿Qué era, huevón? Ah, ok. Ya entiendo. Ya entiendo. Es para poderme montar. Ok, ok, ok. Vamos por acá. Saltamos por acá. Por acá. Ya va. Que verga. No entiendo del todo qué es lo que tengo que hacer. Ok, ok. Ahora entiendo. Muy bien. Continuamos. No. No. Mierda. Bueno, pero ya estamos cerca del boss. Aunque algo me dice que va a ser una batalla bastante épica contra este jefazo. A ver, a ver, a ver. No. Como mi... No. Uy. Ok. Ahora simplemente vamos a regresarnos. Agarramos acá. Agarramos acá. Agarramos acá. Acá. No, 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 no. Ok, muy bien. Pero qué mierda me está pasando, huevón. Ay, bueno, aquí vamos de nuevo. Damos un saltito por aquí. Un saltito por allá. Esperamos a que se vacíen los calderos. ¡No! No. ay verga no joda ok vamos de nuevo no está pasando nada o quizás si está pasando algo estoy jugando como una mierda ok 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 allá vamos allá vamos no no creo que esa bolsa se va a tener que perder porque íbamos a quedarnos aquí vamos a quedarnos saltamos ahora ok vamos vamos que sí puedo aunque tenga mucho retraso puedo claro que sí no 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 puede ser ok vamos vamos si se puede si se puede si se puede pasa rápido pasa rápido vamos 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 sí señores aquí vamos shovel knight intentando no caerse bueno shovel knight no yo que voy a tener que perder esa lamentablemente aquí tenemos se caiga ok ahora vamos a sacar las gemas de acá recuperar las que perdimos ahorita y abajo muy bien tomamos ese esa zanahoria veamos 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 hay unas cosillas aquí seguimos avanzando ya debemos estar cerca sufre coño de tu madre toma 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 pollito rostizado para acá pollito rostizado para acá pollollón señores pollollón me gusta el pollollón y hemos llegado al jefazo el rey caballero o king knight y dice quien osa turbar nuestra paz no tenéis derecho a estar en mi sala del trono granuja shovel knight o caballero de la pala dice tan poco derecho como vos ni siquiera perteneceis a la realeza graso error la hechicería supo ver mi regia esencia y ahora todos se postran ante mí esencia monárquica decadencia snoob preparados para probar la justicia la justicia de la pala silencio ok vamos a ver los peleas de jefazos acá suelen ser difíciles así que vamos a oh vamos a tener cuidado sí señor toma 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 un palazo y las nai toma toma hijo de puta toma toma ah qué es eso 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 tengo miedo uff ay 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 estas peleas de jefazos no toma coño de tu madre toma voy a dar con la pala por el culo toma 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 no joda te vas a万欧i te vas a morir a no eres merecedor del trono o maldito ven acá ven acá no tomar toma 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 tomahang muérete perra okey 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 se ha muerto el rey caballero Muy bien, vamos a ver qué prosigue ahora Tenemos a Shovel Knight Tomando un merecido descanso Ahora me pregunto si será momento de uno de sus sueños Nah, simplemente nos despertamos y ya Ok, no sé qué significa eso, pero vamos a darle antes de terminar acá Me parece muy raro Son los habitantes del pueblo Creo Toma, toma, coño de tu madre Toma, perro con alas Ok Oh No, 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 no Muérete, eso Vamos a ver Y se han ido a la puta mierda Ok, vamos al pueblo de nuevo Y hasta aquí vamos a darle Bueno señores, si el video fue de su agrado como siempre No olviden darle like ¿Qué mierda es esa que viene caminando allí? No olviden darle like Compartirlo con sus amigos Y sobre todo Estar atentos al canal Si bien hay muchas cosas buenas más Recuerden que me encanta compartir con ustedes en todo momento esta clase de videos Y también los de Warhammer 40.000 Aunque ustedes me llamen herejes, no me importa Sin nada más que decir entonces Si esto llega a 30 likes o pasa a los 30 likes Entenderé que quieren otra parte de las épicas aventuras chavistas y comunistas De El Caballero de la Pala Esto ha sido El Rincón de Marco Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!